Rápidamente por ese costado del conjunto de Vigo, la pelota en la frontal del área, ojo al disparo y otra mano de Titón. Qué escándalo de partido del guardameta polaco al tiro de Nemanja Radoja. Espectacular Titón otra vez porque era un balón que claramente se cantaba gol. Mete una mano brillante el portero polaco del Elche que está teniendo un momento de temporada espectacular.